Desde el 7 de octubre de 2023, cuando la organización palestina Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel y hasta la fecha, el conflicto entre ambas naciones ha cobrado la vida de más de 42.000 civiles en la franja de Gaza. Frente a este acto injusto y cruel, hoy una representación del pueblo sinfueguero alzó sus voces para reclamar el cese del conflicto y de la ocupación ilegal del territorio palestino. La masacre en Gaza es un acto de barbarie, una violación flagrante de los derechos humanos y una afrenta a la conciencia universal. No hay justificación para la violencia, para la muerte, para la destrucción de vidas inocentes. No podemos quedarnos callados, no podemos ser indiferentes. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza para detener la agresión y el sufrimiento que padecen. La voz de palestina debe ser escuchada. En el acto se escuchó el sentir de la pionera Michelle Gómez Naranjo, quien a pesar de su corta edad se solidariza con los niños palestinos que hoy sufren la barbarie de una agresión. Cuando nos piden escribir a los que sufren en Palestina, se les aprieta el corazón y llegan imágenes de desolación, masacre y pesar en los corazones de las madres y familias de allí. Aún así, la esperanza se mantiene en sus ojos llorosos porque no están solos. Los pioneros y empuegueros escriben, pintan y cantan por su libertad, por las sonrisas que perdieron y por los seres que ya no están. Fue un encuentro donde además se exigió el cumplimiento de los derechos humanos en esa nación y se ratificó el apoyo de Cuba por una causa noble. Hoy el genocidio en Gaza debe ser considerada la gran vergüenza de la humanidad y no puede ser de otra forma cuando diariamente y visto por todos en tiempo real es masacrada a población civil tan impunemente. ¿De qué sirve llamarnos sociedad si no somos capaces de parar lo que allí ocurre? Pese a todo, en Palestina se lucha frente a un enemigo mil veces más poderoso apoyado por los poderes mundiales. Y su gente, aunque sufriendo, tiene la certeza de que el futuro se irá de paz y de victoria. Quizás sea esto una de las tantas cosas que tenemos en común con ellos los cubanos. Ambos somos naciones que resistimos a las ambiciones y crueldad imperiales. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! Fue una mañana diferente. El pueblo cienfueguero alzó su voz por Palestina. Un pueblo que merece respeto, paz y justicia. Damaris Leiva Feijó, Notisur.